Después del confinamiento por la pandemia, desde 2020, la Copa Mundial de Béisbol representa el inicio de la reactivación hotelera y de otros servicios turísticos en Cajeme, consideró la oficina de convenciones y visitantes. Al momento se tienen tres hoteles sede del evento, donde se hospedan alrededor de 500 personas, dos por cada habitación, debido a los protocolos sanitarios, y aún quedan habitaciones disponibles para quienes deseen visitar Ciudad Obregón para asistir al encuentro deportivo, informó Moisés Corral, director de la UCB. Contentos también porque regularmente los meses de agosto y septiembre son bajos para nosotros en esta ciudad y este evento en esta parte final del mes de septiembre viene a beneficiar en mucho la ocupación, viene a mejorar mucho la ocupación de los hoteles, porque no nada más son los equipos que se mueven, nosotros estamos esperando adicionalmente algunas 200 o 300 habitaciones extra. La OCB informó que después del Mundial iniciarán con los preparativos para recibir a la afición de la Liga Mexicana del Pacífico y otros encuentros deportivos como la Copa de Básquetbol, el Campeonato de Fútbol Soccer y otros eventos académicos que se desarrollarán en Cajeme. Y sí, siempre es un... esperamos la fecha de octubre, noviembre, que son las etapas fuertes del visitante y del turismo aquí en Ciudad Obregón y parte de esa temporada alta, pues es la Mexicana del Pacífico. Desde KGM para Noticias Telemax, Edith Noriega.